Aniversario 1 Es Blue Record Base El Salvador Es Blue Record Base El Salvador Nunca me perdonaré Lo que me hice Sufrir Es siempre buena Conmigo Y abandoné Una tarde fue Yo la veía Era feliz Y sonreía Y me enamoré De aquella niña Ella también Confió su amor En mí Una tarde fue Cuando prometí Ante Dios Siempre amarla Nunca me perdonaré Nunca me perdonaré Lo que le hice Sufrir Fue siempre Buena conmigo Y la abandoné Nunca me perdonaré Nunca me perdonaré Lo que le hice Sufrir Pero será Mi castigo No veré Ni castigo Nunca me perdonaré Una tarde fue Una tarde fue Que lloró Que lloró Y el cielo La escuché La escuché Desde El Salvador Para el mundo Humberto DJ El arte musical Quisiera Quisiera Aceptar Que esta noche Que esta noche Me ha pasado Tanto amor Y tanto cariño Tenía Tenía Yo para ti Y fue Todo Un distante Que mi ilusión Por ti Dañaste Sin querer Y un raro vacío Que en mi corazón Llena mi corazón Al saber Que nunca te pude Y te perdí Que si te ves Enamorarte De quien no te detienes Muchos sueños Muchos sueños Muchos sueños Junto contigo Pensé realizar Hoy que te grito Que te amo Me dices Perdóname 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 Yo no te quiero En mi corazón Y ese otro Perdóname Perdóname Neo Pedro Perdóname Pr개 Perdóname, perdóname, yo no te quiero Perdóname, perdóname, yo no te quiero Perdóname, perdóname, yo no te quiero Es medianoche ya, es doce veintiséis No puedo dejar de ver en mi sueño fiel Tu figura, tu piel Regresa tu voz, te vuelvo a escuchar Es triste que ya no estés Era solo un juego No me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas Ni abrazarme como me abrazabas Era solo un juego No me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas Ni engañarme para que te odiara Me salgo a caminar Tengo de olvidar, no de olvidar Ni besarme como me besabas Ni abrazarme como me abrazabas Era solo un juego No me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas Ni engañarme para que te odiara No me hubiera Ni besarme como me abrazabas No me hubieras dicho que me amabas No me hubieras dicho que me amabas No me hubieras dicho que me amabas juro que no debes dudar, no debes dudar, amor, yo te amo, tengo que partir, debo partir, y tú, no debes sufrir así, adiós, adiós, mañana me voy, no, por favor no llores, hoy quiero vivir, una sonrisa, oh mi amor, que difícil será vivir, tú eres un ángel, tú eres muy buena, yo volveré, regresaré, porque tú, eres muy buena, yo volveré, regresaré, adiós, adiós. 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 Mujer bella, bella pero mala, ella le dio promesas, que él le regaló su vida, ella lo traicionó, pero cada uno apagó, cuenta la historia. Mientras él de amor casi moría, a ella no le importó, se le fue. Y de alguien se enamoró, que ese alguien la dejó, sola y sola y volvió. Dicen que gritaba, que la perdonara, pero consiguió olvidarla, a él se enamoró también, a ella ya no la quiere. Él un hombre bueno, ella mujer bella, bella pero mala. Y de alguien se enamoró, y ese alguien la dejó, sola y sola y volvió. Dándote los mejores ritmos, Humberto DJ, el arte musical. Escúchame unas palabras que yo no puedo soportar, Aunque en el alma, sé que es difícil a tu corazón. Pero es mejor para los dos, no me has olvidado. Dándote, y con esta flor aceptó mi error, en ella te enriqueco mi amor. Y mi corazón, que un día marchó, amor. Lo descubrí, pues no dejo de pensar y pensar en ti. Pero no quiero revivir tu amor, por favor digas sí. No quiero revivir tu amor, por favor digas sí. No quiero revivir tu amor, por favor digas sí. No quiero revivir tu amor, por favor digas sí. Y con esta flor aceptó mi amor. Porque en ella te entrego mi amor y mi corazón, que un día marchó. Yo descubrí Pero no dejo de pensar y pensar en ti Te amo y no quiero revivir tu amor Por favor diga así Perdón Y toda esta flor acepta mi error En ella te entrego mi amor y mi corazón Un día marchó Lo descubrí Pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo y no quiero revivir tu amor Adversario uno Es Blue Record Bay Es Blue Record Bay En Zalvalor Qué fácil fue Olvidarte de mí Me dejas así Sin importar de nada Sabiendo que yo Te amo Yo no sé lo que pasará En mi vida triste Nadie me quiso jamás Solo tú y mi amor Solo tú y mi amor Solo tú y mi amor Nunca nadie me vio amor Solo tú y mi amor Pero ya te vas Tú no me quieres Tú no me quieres Mírame Y tú y mi amor No te vayas Mi amor No me abandones Te vayas Te vayas Te vayas Te vayas Te vayas Te vayas Mírame Mírame No me abandones Dicen que yo Dicen que yo ya no soy El mismo de amor Y dicen que eres tú La culpable Que la tristeza llego Y que no olvido más Dicen los que saben de amor Que en mi vida Todo cambió Que ya no debo sufrir Por tu cariño Dicen que es mejor Buscar tu olvido Mas yo no quiero olvidar Yo quiero tu amor Ellos no saben amar Amor Yo sí te quiero Esperaré Lloraré Lloraré Tal vez Algún día Pueda reír Soñar y soñar Como Como Cuando Fuiste mía Esperaré Lloraré Lloraré Tal vez Tal vez Alguien Pueda reír Y soñar Y soñar Como Súbele a tu estéreo Suenan Producciones Humberto DJ El arte musical Estreo Y soñar Y soñar Y soñar Y soñar mi libro El arte musical Conciencia me dice, siempre me recuerda, que mi único amor, desde ayer hasta hoy, has sido tú. Nunca quise entender, que siempre has estado en mí, no me siento feliz y es por eso que hoy, te he regresado a ti. Te he regresado por soledad, que aceptes de su amor, esta lágrima habla por mí, no me niegues tu amor, solo te quiero a ti. Te he regresado por soledad, que siempre has estado en mí, no me niegues tu amor, solo te quiero a ti. Mi amor, te he dejado de ser feliz porque tú me vas, nada puedo hacer, es tu desviación. Dices que no te quiero, y por eso te vas. Piensa bien, sabes que siempre te sigo fiel. No, mi amor, no creas que es tan fácil poder engañar. Te conozco bien, sé que hay alguien más. Porque yo siempre te sigo fiel. Porque yo siempre quiero, tú no lo puedes negar. Piensa bien, piensa bien, piensa bien. Sabes que siempre yo he sido fiel. No, no te sigo fiel. No sabes de mentir, ni llores así, que yo no te quiero más, que yo no te creo más. Ni sabes de sentir, que hoy te duele partir, si yo sé que hay alguien más, a quien quieres engañar. No, mi amor, tú no creas que salvas sin poder engañar, te conozco bien, sé que hay alguien más. Porque yo si te quiero, tú no lo puedes negar, piensa bien, sabes que siempre yo, que sigo bien. No trates de mentir, ni yo es así, que yo no te creo más, que yo no te creo más. Ni trates de sentir, que hoy te duele partir, si yo sé que hay alguien más, a quien, a quien quieres engañar. Es Blue Record Base, El Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!